Hay que leer. Pues este gran reportaje narra historias de extranjeros expulsados de Colombia por causa de sus ideas en el siglo XX. Arranca en los años XX con la irrupción de los movimientos de izquierda del Partido Socialista Revolucionario luego de la Revolución Rusa y concluye en los 80 con la caída del Muro de Berlín que simbolizó el fin de la Guerra Fría. Mejor dicho, es un libro que sin duda alguna hay que leer y tenemos a la protagonista de este libro justamente quien lo escribió. ¿Quién es nuestra invitada hoy, Andrés? Tenemos, Rosario, el gusto de saludar a esta hora a la profesora Mariluz Vallejo. No solamente es una periodista consagrada, sino también una estudiosa permanente del mundo del periodismo. Creo que todas las personas, al menos una generación completa de estudiantes, tuvimos acceso a la crítica literaria como género periodístico. Un libro que se publicó a comienzos de la década de los 90 y que es uno de los manuales imprescindibles de nuestra profesión en nuestro país. Mariluz ahora nos está presentando un reportaje que realmente ha resultado bastante interesante. Se llama Xenofobia al rojo vivo en Colombia, como usted lo decía, la historia de los extranjeros perseguidos y expulsados en el siglo XX en nuestro país. Un libro que acaba de salir, publicado por Crítica y la profesora Mariluz Vallejo a esta hora muy amablemente nos acompaña en Contrarreloj. Mariluz, bienvenida a W Radio. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, Rosario, Andrés. Un gusto estar con ustedes, con el equipo, esta tarde. Pues esta charla quisiera que arrancara con una pregunta y es principalmente una reflexión porque el encuentro más cercano que hemos tenido nosotros con el asunto, con el tema migratorio, pues ha sido con la crisis de Venezuela y el desplazamiento que ha habido de ciudadanos de este país a nuestras ciudades, el encuentro cultural que ha habido, todas las dificultades que hemos tenido. También los casos de xenofobia que hemos conocido a través de medios de comunicación, de redes sociales, incluso de parte de diferentes autoridades. En el caso de Bogotá, la alcaldía de Bogotá, que lanzó algunos argumentos que fueron considerados como xenófobos. La xenofobia es mucho más antigua de lo que nos imaginábamos y trasciende incluso mucho más allá del problema de la migración venezolana en nuestro país. Sí, lo que demuestro es que es de vieja data, de siglos atrás, pero yo me detengo en el siglo XX porque ahí tuvo sus manifestaciones más absurdas e injustas con los extranjeros, desde que empezaron a llegar personajes de izquierda a propagar la doctrina comunista y se consideraba que ser comunista era un delito. Entonces, sí, hay esa xenofobia por el otro que puede hacer competencia, como en el caso de los judíos, competencia comercial, o también porque traen cultos, otra religión que se ve como una amenaza. Y así tiene diferentes formas esta xenofobia. Y a los pobres, a todos estos inmigrantes que llegaban después de la Segunda Guerra Mundial y llegaban buscando un modus vivendi, eran perseguidos por pobres, por pura aporofobia, que es el temor a los pobres. Entonces, sí, hay una falsa creencia de que Colombia ha recibido con los brazos abiertos a los inmigrantes y ha sido un país que le ha dado refugio político a los que han salido huyendo de guerras y de persecuciones. Y lo que se demuestra con una, digamos, una seguidilla de casos es que no ha sido así y que Colombia ha perseguido en la mayoría de los casos injustamente a extranjeros hasta lograr expulsarlos o hacerles la vida imposible. María Luz, dentro de todo lo que nos entrega Colombia en términos de historias, en términos de noticias, de temas de investigación, ¿por qué se decantó por este? ¿Por qué la xenofobia resultó para usted un asunto importante, trascendente para compartirlo con este libro, Xenofobia Rojo Vivo en Colombia? Pues, justamente por lo oculto que estaba el tema, ¿no? Porque me pareció que estos extranjeros expulsados durante décadas que yo repasé en distintas coyunturas históricas no habían sido reconocidos nunca como víctimas. Y cuando en esta época hay tribunales de la memoria, ¿no?, comisiones de la verdad, me pareció que estaba ese capítulo inédito de todos estos extranjeros que fueron expulsados a discreción por cualquier autoridad menor, incluso a partir de rumores, de acusaciones de enemigos, a veces incluso de copartidarios, y se le hacía una causa, pues un policía podía levantar el informe y se procedía a la expulsión sin derecho a defensa y en un plazo perentorio de días o de desbaratar toda una familia que muchos tenían ya sus bienes y sus familias por aplicar de manera arbitraria y las leyes en una abierta violación de los derechos de estos ciudadanos que ya incluso muchas veces tenían carta de ciudadanía. A mí me llama mucho la atención todo lo que estamos escuchando, empezando por esa falsa creencia de la que habla Mariluz a la hora de hablar de nuestro país. No necesariamente Colombia ha sido un país de puertas abiertas con tantos foráneos que quizás algunos no tenemos ni siquiera referenciados, porque uno no creería que llegan tantos foráneos a vivir a Colombia o hacen un paso importante por Colombia, donde seguramente han querido quedarse, pero han sido expulsados, como bien usted nos lo está relatando después de toda esta investigación tan grande que ha hecho para escribir su libro, pero sin querer dañar la sorpresa que viene en el libro, que es un libro extenso, pero bien entretenido. Quisiera preguntarle, Mariluz, ¿hasta qué punto llega usted de estos expulsados en nuestro país? Porque actualmente sí que estamos viviendo un momento álgido e importante que tiene que ver con los venezolanos en Colombia. Bueno, yo no abordo el tema de los venezolanos, el tema reciente, porque pues esta es una crónica histórica y me detengo pues antes de finalizar el siglo, pero sí aparecen muchos venezolanos en esta historia. Hay varios casos de venezolanos que fueron perseguidos por sus ideas políticas y bueno, entonces serían como antecedentes, pero el tema tiene toda la coyuntura, porque ya vimos que recientemente se fue revocada la orden de expulsión de la alemana Rebeca, que participó en el paro nacional en Cali, y pues fue tan ilegítimo todo el procedimiento que se levantó esa expulsión sin mayor problema, petición del gobierno actual de Petro, y entonces eso es prueba de que son arbitrarios estos procedimientos y que tienen mucho que ver pues como la animadversión por el otro y sobre todo el temor a que inciten a una revolución, que es lo que por eso el título resalta lo de xenofobia al rojo vivo, pues porque se dirige sobre todo a los llamados rojos, a los subversivos, a los que pueden propagar estas doctrinas dañinas, y había mucho pánico en el siglo pasado, sobre todo con la Guerra Fría a la penetración pues de los soviéticos y luego con la revolución cubana, ni se diga en los 60 se perseguía pues con saño todo el que tuviera estas ideas o incluso trabajara por los pobres, como lo demuestra en un capítulo de religiosos perseguidos porque trabajaban con los pobres, y es por ejemplo la imagen de la portada de una mujer que es una monja austriaca, la madre Erlinda Moisés, que ella vino a trabajar en la comunidad más pobre de Cartagena, cerca de Cartagena en un corregimiento, pasa caballos, estuvo allá más de 40 años y sin embargo siempre fue vinculada con el ELN, como agente auxiliar del ELN, y nunca le dieron la ciudadanía, no pudo obtener la ciudadanía porque le pusieron pues el San Benito de auxiliar de la guerrilla, entonces los religiosos que trabajaban con los pobres siguiendo pues la doctrina de la teología de la liberación fueron blanco de los agentes del DAS, ¿no? Claro, Mariluz, nos habla usted ahora de Rebeca Sprosser, nos habla también de esta religiosa que nos reseñaba hace poco, sabemos que el origen de este trabajo que usted nos presenta hoy hace parte pues de un informe, inicialmente fue un informe que usted preparó para la plataforma Los Danieles, probablemente la más leída en este momento en nuestro país, y pues esa cantidad de datos sorprendentes, inesperados e historias sobrecogedoras pues hacen que usted haga este libro, además de estas dos historias que nos ha reseñado, ¿hay una que le haya impactado a usted de manera especial por su crudeza, por el drama, por lo inverosímil de la situación que quiera compartir con nosotros? Sí, justamente al ser este trabajo nació en el portal, en el portal no de Belén, sino de Los Danieles, y uno de los casos que Daniel Samper, Daniel Samper Pizano me recordó y me llevó a ese caso de un judío que fue expulsado en el año 32, Juan Jaroso, que era un miembro muy destacado de la colonia hebrea, que era presidente del centro israelita, y un hombre muy humanitario, muy apreciado por su comunidad, fue denunciado, pues fue delatado por copartidarios, que es lo más triste, y a él lo expulsaron, y yo en ese primer reportaje cuento que se le perdió la pista, pero se creyó que él había terminado en Ecuador, y resulta que gracias a la publicación aparecieron dos nietas de Juan Jaroso, también de apellido Jaroso, Vilma y Berta, que estaban conmocionadas porque ya después no habían vuelto a saber de su abuelo, y me contaron el desenlace de esta historia que es muy dramático, y es que a Juan Jaroso lo expulsaron, en Perú a Rusia, porque él era judío ruso, y allí terminó, a los pocos meses murió en un campo de exterminio, en un campo de concentración estalinista, y esa fue la historia, entonces sí sirvió, y yo espero que este libro también sirva para que aparezcan nuevos casos, y descendientes de estas víctimas que no tuvieron reparación, entonces, por ejemplo, dos casos que me impactan, además de este de Jaroso, que me pareció muy conmovedor, es el de dos héroes nacionales, uno del aire y otro del mar, que terminaron señalados de traidores de la patria, y hablo de Herbert Boyd, que era un alemán muy importante, un coronel de la aviación, y que fue el estratega de la operación militar aérea en la guerra con el Perú, en el conflicto con el Perú, o sea, él había llegado a Colombia desde el mediado de los 20, y recibió hasta la Cruz de Boyacá, bueno, fue un héroe, porque gracias a él, pues Colombia ganó pronto esa guerra, y sin embargo, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y empezaron a confeccionar las listas negras por pedido de Estados Unidos, él apareció encabezando la lista negra por ser un alemán simpatizante de los nazis, y resulta que no tenía nada que ver con el gobierno nazi, lo acusaron y le llegó una orden de expulsión, esa orden no se concretó, porque él se casó, él tenía una novia bogotana, y bueno, se casaron, y pues de todas formas, como era un personaje muy apreciado, y muy valioso, lo dejaron en Colombia, pero le tocó, como quien dice, asilarse en una finca, irse en una finca en Cundinamarca, durante 10 años, no pudo trabajar ni hacer nada, y después ya sí le dieron la, le consiguieron la nacionalidad, cuando ya es cacta, se volvió avianca, que era la línea de aviación, y lo volvieron a contratar, pero fue denigrante, y eso lo contó él en sus memorias, eso no está en la historia oficial. Pues ahí está, Rosario, una sola de las historias, que nos vamos a encontrar, en este libro, que ahora tenemos en las manos, que leeremos, releeremos, porque es un documento, realmente importante, para nuestro país, xenofobia al rojo vivo, en Colombia, extranjeros perseguidos, y expulsados, en el siglo XX, su autora, la profesora Mariluz Vallejo, nos ha acompañado, de manera muy amable, a esta hora, y este, es nuestro libro, el libro recomendado de hoy, en Hay que leer, de Contraveloj.